Estos son 225 datos de Spider-Man Across the Spider-Man, soy Spider-Emilio y comencemos de una vez porque esto va para largo. Iniciemos con el aviso Approved by the Comic Code, el sistema de clasificación de cómics que buscaba controlar los niveles de violencia en las historietas. Curiosamente, Spider-Man fue uno de los primeros personajes en romper dicho código al publicar historias donde Harry era adicto a las sustancias malignas. La versión digital muestra artes nuevos en la sección donde Gwen toca la batería. Estas no se encontraban en la versión de cines, lo que demuestra que hay pequeños cambios y detalles que se modificaron, incluso desde la distribución de la cinta en salas por todo el mundo. Los colores del universo de Spider-Wen están sacados de los cómics, con un estilo pastel que busca recrear el efecto de neón. Cuando Gwen nos adelanta a uno de los momentos de la historia, vemos a Miles observando uno de los eventos canónicos, pero en el fondo Miguel está con la mano levantada, como queriendo consolar al chico. Detalle que quizá marque que 2099 entiende perfectamente el dolor por el que Miles está por pasar. Por un segundo podemos encontrar viñetas del cómic Edge of Spider-Verse donde vimos la mordedura de araña original de esta Spider-Woman, además de otras partes sacadas directamente del cómic. Número 6. Podemos ver a la banda de Mary Janes con MJ, Glory Grant y Betty Brand. 7. Durante la cena se encuentra a la familia Parker y al Capitán Stacy. Podemos ver por un momento al Tío Ben de esa realidad. En un momento vemos la cena de Halloween donde Peter está convenientemente disfrazado de lagarto y Gwen del reproductor de video VLC Media Player. También por un instante podremos ver a Peter usar la ropa de la versión de los 90 en la serie animada. Cuando vemos a Peter ser molestado parece que el jugador que lo golpea es Ned Leeds. Peter se transforma en el lagarto, igual que en los cómics este muere tras su encuentro con Spider-Wen. Mucho se ha hablado de este repaso ya que demasiados diseños chocan con los de la película anterior. Personalmente solo es un rediseño y ya está. Algunos piensan que estaríamos viendo la perspectiva de Gwen, mientras que antes era la de Miles al escuchar la historia. ¿Tú qué opinas? En varios momentos podemos escuchar a JJ Jameson, quien, como no, vuelve a ser interpretado por J.K. Simons. En este y el resto de universos lo veremos a lo largo de la cinta. En el cuarto de Gwen podemos ver un póster de una banda llamada Ultimate Fallout. Este mismo nombre lo vemos en la miniserie de cómics donde Miles Morales apareció por primera vez. Y misma relata el luto tras la muerte de Peter Parker. Además, en su cuarto encontraremos carteles de protesta, incluido uno que dice que protejan a los niños trans. Por este motivo se lleva también con Spider-Punk. El museo al que ataca a Vulture es real y está ubicado en Nueva York. Se llama Solomon R. Guggenheim. 17. El primer oficial con el que habla el Capitán Stacy es Yuri Watanabe, a quien seguro recuerdas por el videojuego de Marvel's Spider-Man y cuyo alias en los cómics llegó a ser Wraith. Por cierto, en doblaje latino esta está interpretada por la star talent Gaby Mesa, una youtuber de cine. En el archivo podemos ver al Vulture del universo de Spider-Gwen, junto a algunos datos como su edad de 87 años o que es buscado por crimen de asesinatos. 20. En el doblaje, uno de los diálogos de Gaby Mesa se cambió. Quitaron el, uy, esto es una señal, por un, sí, aquí está su señal. Ya no suena tan terrible. Sí, ahí está su señal. El Vulture de esta escena viene de un universo renacentista. El diseño se nota inspirado en planos arquitectónicos de la época. 22. El doblaje de Vulture está hecho por Alex Montiel o el Scorpión Dorado, otro star talent que ya ha trabajado en varias películas animadas a lo largo de los años. Mientras el villano prepara su armamento para atacar, podemos ver en el escenario los planos de aquello que utiliza como su gancho. 24. Cuando se presentan personajes nuevos, podemos ver detrás el grupo de historietas de la película anterior. Sin no olvidar que el de 2099 tiene la misma portada que en su primera aparición, allá por 1992. Y esta es una recreación de Rick Leonardi, uno de los co-creadores del personaje. 25. Esta ya se la saben, pero ahí va. La mención de Doctor Strange, que conecta directamente los acontecimientos de esta con Spider-Man No Way Home. Y parece que Miguel lo usa como ejemplo, dando a entender que eso no resultó tan desastroso como parece. Cuando Miguel expresa que Vulture tiene un Hammer Space, aparece un recuadro explicando lo que es. Estas son tal cual notas del editor que se ponen en los cómics para dar contexto de algo que no se puede explicar dentro de la historia. En este caso, el Hammer Space es un espacio extradimensional donde un personaje animado puede guardar y sacar lo que sea en cualquier momento. 27. Durante varias escenas veremos a Layla, una inteligencia artificial que apoya a Miguel con distintas cosas, como su asistente holográfica. 28. Otra diferencia entre esta versión y la de cines es que Layla hace distintas cosas. Aquí toma una selfie con filtro de conejo, mientras que en las alas me tocó una versión donde le da el puño a Miguel. ¿Cuál prefieres tú? Con la llegada de Spider-Woman hay algunas cosas que destacar. Esta es Jessica Drew, la más conocida de los cómics, pero hay un claro cambio de apariencia. El traje está inspirado en el que presentó en el primer número del volumen 6, pero también parece haber tomado detalles de Valerie, la primer mujer en tomar el manto arácnido, aunque esta era de otro universo. En los cómics, Jessica utilizó inseminación artificial, sin embargo en la película parece que la mujer tiene pareja. Aunque no dan más detalles al respecto, ni la identidad del esposo. Número 31. Los colmillos de Miguel. Aunque lo parezca, estos nos dan a entender que podría ser un vampiro. Sin embargo, son solo efectos secundarios del suero con el que consiguió sus poderes arácnidos. A estos se le suman garras y ojos rojos. Por otro lado, los colmillos liberan un veneno que paraliza momentáneamente al enemigo, por lo que dan a entender que quería frenar a Vulture solo por un instante. Número 32. El brazalete. Este les permite viajar entre dimensiones. El mismo dispositivo lo vimos en el cómic Spider-Verse. Además, les permite comunicarse entre realidades. Cuando vemos las páginas del cómic de introducción de Miles Morales, estas son parte de Miles Morales Spider-Man publicado en 2018. Además, la portada tiene el nombre de Anka, lo que hace alusión a Chris Anka, dibujante y entintador que también participó en la película diseñando a muchos personajes. Poco antes de ver el robo, notamos un cartel del Black Lives Matter. Este es un movimiento social iniciado en 2013 que busca denunciar actos racistas en Estados Unidos. 35. Ahora tenemos a La Mancha, proveniente del número 98 de la primer serie de Peter Parker de Spectacular Spider-Man. El científico Jonathan Ohn desea recrear el poder de otro superhéroe de Marvel, Clock. La cosa no sale bien quedando con estas características manchas. Las apariciones de La Mancha fuera del cómic son pocas. Podríamos destacar la de la serie de los 90 y la de 2017, además de esta película. Aunque con potencial, siempre fue tratado como un villano secundario aburrido de Spider-Man en muchas listas de lo peor de la historia del personaje. 37. En el doblaje al español latino, escuchamos a Javier Ibarreche, conocido tiktoker de cine. Mientras Spot evita ser golpeado, podemos ver un revistero con diferentes portadas del Hombre Araña, dando a entender que el tipo ya es todo una sensación. Durante la introducción de Miles podemos encontrar villanos muy ridículos del repertorio arácnido. Comenzamos con algunos un tanto conocidos y respetados como Camaleón y Hammerhead, pero a este se le suma el Hombre Rana, Beetle y Grizzly. Todos estos, gracias al libro de arte de la película, los pudimos reconocer. Tras todo este despapalle, vemos a Spot, dando a entender que en efecto, Miles no se había enfrentado a nadie lo suficientemente peligroso como para darle su desarrollo de personaje. 40. En el libro de arte se nota que había villanos que no aparecieron en primer plano, como Shocker, Willman, Misterio, Puma, Hobgoblin y otros más. Cuando vemos al héroe diseñar su disfraz, podemos ver su traje de los cómics. Entre los diseños también encontramos uno con capa, detalle curioso al saber que su mentor no le hace gracia el uso de esa prenda. Miles dice que fue conductor de Jet Party, un famoso programa de preguntas y respuestas en Estados Unidos. En la pantalla podemos ver que a los concursantes se les cuestiona sobre detalles del universo arácnido. El protagonista menciona promocionar talco para bebé, curiosamente lo que Peter B. Parker le recomendó usar en el traje. En su video de disculpas tras la funa, podemos ver que tiene 10 millones de vistas, pero al parecer se fue al extremo la cancelación, ya que tiene 69 millones de likes. Además podemos ver un comentario de un usuario que menciona que el viejo Spider-Man nunca tuvo la necesidad de promocionar talco para bebés. Mismo caso con la segunda funa, pues el video del bigote tiene 11 millones de reproducciones, pero 70 millones de dislikes. Además un comentario dice haber escuchado que ese está hecho de patas de araña reales. Número 45 Vemos a Miles encontrarse a un robot. Este parece ser el Spider Slayer Mark V, mismo que en los cómics es controlado por JJ Jameson. Curiosamente será el periodista al que veremos después de esta escena. Además en el noticiero podremos ver que el jugador de básquetbol Clyde Thompson fue fichado por Los Ángeles Clippers, aunque actualmente este juega en los Golden State Warriors. 47 Los audífonos de Miles son unos Sony extra bass inalámbricos, por si los quieren buscar. Yo tuve unos parecidos en algún momento y están bonitos, solo que no son muy resistentes. 48 Cuando vemos que Miles entra a su habitación, podemos ver un periódico en la pared con una portada del New York Bullet, que curiosamente está sacado de la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. temporada 4, refiriéndose a Quake. Parece que esta serie es más canon aquí que en la propia Marvel Studios. A la derecha nos encontramos con un póster del jugador Son Hyun Min, un jugador surcoreano que acostumbra celebrar sus goles con la seña arácnida. 50 Tenemos a Ganky, el mejor amigo de Miles en los cómics, aunque acostumbra ser más importante, en estas películas lo han dejado muy de lado. Seguramente porque el personaje de Ned en las películas del UCM tomó un poco de su personalidad. Este sostiene un control de Play 5 y lo vemos jugando Marvel's Spider-Man 2. Esto lo notamos por la interfaz y porque en algún momento incluso saca las patas que vimos en el primer teaser. Ganky menciona la Spider-Señal, la cual está sacada de los cómics y ya hemos visto en varias adaptaciones. 53 Otro detalle es mencionar al amigo de la silla, apodo con el que se le conoce a Ned en el UCM, y como les digo, está curiosamente inspirado en el Ganky de los cómics. En la puerta de Miles podemos ver un póster de un jugador de béisbol, y si bien no se nota con claridad de quién se trata, puede que sea del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, de donde por cierto viene el icónico jugador Jackie Robinson, quien en este equipo tenía el número 42, el cual está conectado en varias formas a Miles, desde la primer película comenzando con el grabado de la araña que lo mordió. 55 Encontramos un póster de Mutant Clan, una versión alternativa de la banda Wootan Clan, una agrupación originaria de Nueva York que se dedica al hip hop. 56 Cuando Río Morales se entera de que su hijo salió mal en español, al tronar los dedos se muestra la bandera de Puerto Rico, país de donde ella es originaria. Antes de irse, Río parece levantar una tarjeta que si mi ojo no me falla, parece ser una parodia de las de Pokémon, aunque estas no se ven con toda la claridad del mundo. 58 Cuando Spot habla de su origen, vemos por un breve instante al Miles de la Tierra 42, un momento antes de ser mordido por la araña que después picaría a nuestro protagonista. El chiste del Bagel es exquisito porque en la primera cinta vemos como al científico lo marcan con la palabra Bagel en la cabeza. 60 Al descubrir sus habilidades, Spot entra en uno de sus agujeros y llega a lo que parece por uno de los taxis, es 1950. Además, los hombres aún llevan sombrero, entonces diré que si son los 50. El universo de Lego tiene una particularidad. En esa sección participó un fan de 14 años llamado Preston Mutanga, un adolescente de Canadá que recreó el tráiler de la película usando Legos y animación por computadora. Causó tanto ruido que el equipo de producción lo contactó para ayudar en la secuencia donde vemos a los icónicos juguetes. La escena donde Spot llega al universo de Venom, este nos confirma que es la Tierra 688, aunque desgraciadamente se nota que es una escena reciclada de Venom Let There Be Carnage. Además, la menta que se roba se llama Venom Mind. 63 La mancha usa la expresión el poder del multiverso en la palma de mi mano y esto nos hace pensar en la frase similar del Doc Ock, el poder del sol en la palma de mi mano. Regresando al universo de los juguetitos, en el Daily Bugle podemos ver un periódico de Lego Doc Ock, el cual replica el mismo que vimos en Spider-Man 2. Número 65 La voz de Lego Spidey en español latino está hecha por el youtuber Andrés Navi. 66 Más tarde vemos que la panadería donde Miles compra los pasteles es parte mexicana y la voz de la encargada es otra youtuber llamada Mis Pastelitos. 67 Miles se encuentra con el armadillo, otro de esos villanos de Spider-Man que no valen para nada. Con un toque se hizo bolita y lo pateó. Cuando Miles detiene a un ladrón, vemos al curioso chico que sonríe, que ya había aparecido en Into the Spider-Verse en Academia Visions. Lo hace de nuevo. ¿Qué quiere? ¿Quién es? ¿De dónde viene? En el cuarto de Miles encontramos una carátula de un juego del primer Playstation. Si bien hay un arcade que lleva el nombre Top Skater, esto más bien me huele a una referencia a Tony Hawk Pro Skater, mismo que fue desarrollado por Neversoft, los encargados del clásico juego Spider-Man de los 2000. 70 En el cuarto también encontramos un póster del boxeador Muhammad Ali. 71 Volvemos a ver el cómic inspirado en el clásico Amazing Fantasy número 15, aunque este lleva el nombre True Life Tales of Spider-Man. Vemos en el escritorio de Miles un alce que también apareció en Mitchells contra las máquinas, detalle de los animadores ya que también trabajaron en dicha producción. 73 Desde que llega Gwen notaremos que tiene unos cambios en su diseño. Vemos que ahora porta unos tenis en vez de las zapatillas de la primer película, las mangas también son distintas y esos zapatos aparentemente son de Spider-Punk. Más tarde se refirirá a ellos como ¿Esos son mis papos? También podemos ver que la chica lleva en la chamarra un sticker de Metro Boomin, artista que trabajó en la banda sonora de la película. Además, cuando Gwen revisa los dibujos de Miles, vemos que su tío lleva una playera de 3-pack haciendo referencia al cantante Tupac. Número 75 El jersey de Miles también tiene la marca 42 y tiene el nombre de God Sham God, ex jugador de basquetbol proveniente de Brooklyn. En el momento en el que Gwen agarra el hot dog, vemos una onomatopeya que dice agarrar, mientras que la de Miles dice tomar. Número 77 Cuando se columpian y salvan gente, Gwen deja una nota que dice de tu amigable vecina Spider-Woman. Esto porque al arácnido le gusta dejar su tarjeta de presentación. Por ejemplo, en otras adaptaciones lo hemos visto como en la cinta de 2002 o en Spectacular Spider-Man. Número 78 Cuando Gwen y Miles platican en la torre, esta hace una sutil referencia a la muerte de Gwen Stacy, al decir que enamorarse de Spider-Man nunca termina bien. Y aparte están de cabeza cuando lo mencionan, no sé si es humor negro o algo así, pero me pareció un poco raro. Si te preguntas cómo es posible que se mantengan pegados sin manos o pies de por medio, eso es porque en realidad Spider-Man tiene la habilidad de pegarse en cualquier parte de su cuerpo. Ship, incluso desde las nalgas. Número 80 En el aviso de Serrenta podemos ver que se unen las tierras 1610 y 616, o sea las marcas de la tierra de Peter Parker y Miles Morales. En el laboratorio de La Mancha podemos encontrar un premio al Dr. Jonathan Ohn de parte de Alchemax, el viejo alias de Spot, además de una foto con la doctora Olivia Octavius y su identificación. Número 82 Podemos encontrar arañas de distintas realidades. Tierra 14512, de donde viene Penny Parker, o la tierra 19925, donde Peter Parker tiene una relación con 6 novias, escuchaste bien. La tierra 6001, donde Peter jamás se transforma en Spider-Man gracias a Hulkpull. Y la tierra 3123, donde fue la tía May quien se transformó en heroína arácnida como Spider-Man. Por cierto, en la marca 6001 vemos la leyenda este de a toda. Fue la raza de la araña que mordió al Spider-Man de Tobey Maguire. Número 84 Cuando Gwen intenta golpear a Spot, cambian el diálogo tras el no te muevas. En vez de contestar qué grosera, ahora le dice no se te ocurrió nada mejor. No te muevas No se te ocurrió nada mejor Número 85 El Spider-Man India tiene muchas diferencias al de los cómics. Para empezar, este vive en Mumbatan, una mezcla de Mumbai y Manhattan, mientras que en los cómics este solo vive en Mumbai. En la presentación del Spider-Man India podemos encontrar páginas de su primer volumen de los cómics, además de una pelea con un Venom de 6 brazos. Incluso la portada está dibujada por Anad Ramcheron, un artista freelance que ha trabajado en diferentes mangas. En los cómics este cuenta con telaraña orgánica, sin embargo en la película este se balancea con un yo-yo. Además su disfraz es único para diferenciarlo de otros Spideys. En los cómics no hay mucho para distinguirlo, más allá del pantalón ni los zapatos. Número 88 Las distintas onomatopeyas que aparecen a lo largo del segmento se pueden traducir como Crash, Bang, Boom, etc. en dialectos de la India. Número 89 Parece que el Spidey de la India ya se enfrentó al Huff Goblin. 90 El T-Chai resultó ser un chiste real, así lo he visto en tiendas de México. Muy mal. En la película conocemos a Gayatri Zink, una variante de Gwen Stacy, que es la pareja de Pavitir. Lo curioso es que en los cómics este está enamorado de Mera Jain, variante de MJ. En medio de la pelea Miles se estampa con un espectacular que tiene a Gayatri promocionando lo que parece ser una aplicación de comida. Número 93 La plumilla de Spider-Punk lleva las letras F-N-S-M, lo que significa Friendly Neighborhood Spider-Man, o el amigable vecino hombre araña en español. Número 94 El estilo visual de Spider-Punk parece inspirarse en los trabajos de Gene Michael Basquiat, un artista urbano originario de Nueva York, conocido por sus grafitis y más tarde por sus pinturas. La guitarra que utiliza Hobby funciona para convertir las vibraciones en energía eléctrica, es por eso que logra romper el campo de fuerza. Además de un instrumento que lo hace ver muy cool, es su arma principal. Número 96 El verdadero Hobby Brown de la Tierra 616 en realidad lleva el alias de Prawler, sí, el mismo que en el universo de Miles es su tío Aaron. Aunque este se enfrentó a Peter en un inicio, al final se convirtieron en aliados. La versión que hemos visto en películas y videojuegos van directamente del universo Ultimate. Número 97 Otro de los cambios más notorios en cuanto a la versión del cine es cuando Spider-Punk aparece con su guitarra y agregaron una onomatopeya de Miles preguntando ¿Hobby? Este está bueno. El saludo de Punk e India es una recreación de lo que hicieron el Brom James y Dewin Wade en la NBA. Nuevamente, el cómic Spider-Punk incluye partes de su primera aparición en Edge of Spider-Verse y la portada está diseñada por el artista Afua Richardson, que ya ha colaborado en Marvel para cómics de Black Panther. Número 100 En los cómics, Hobby vive en una Nueva York alternativa. Sin embargo, en la película es llevado a Londres. Esto porque el Spider-Punk original fue creado por Dan Slott y Olivier Kuypel, pero lo habían diseñado para ser el Spider-Man UK. Como este ya existía, tuvieron que descartarlo, quedándose como una versión neoyorquina. La película retomó la idea original. Kuypel aparece por un segundo en uno de los espectaculares del universo Punk. 102, solo otro día para Spider-Man, una frase que siempre trae mala suerte. Cuando Spot y Miles se conectan y miran el futuro, podemos ver por una milésima de segundo a la muerte de la sociedad arácnida, anticipando lo que podría pasar en la próxima película. Aquí empieza lo fuerte, las variantes arácnidas. Hay que saber que algunas de estas fueron generadas de manera genérica, sin tener una inspiración directa. Les aviso que cuando señale a una versión no la voy a repetir más adelante, o esperaré el momento donde sienta yo que se ve bien. 105, encontramos al Spider-Man Last Stand de la Tierra 312-500, donde tras asesinar a Craven el cazador, Spidey muere en un enfrentamiento con la policía. Spider-Side es uno de los clones creados por el Chacal. Está muy grandote y mamado, ya lo sé. 107, una variante del traje Spider-Armor Mach 3 que cuenta con herramientas especiales para enfrentarse a los Sinister Six. En el cómic que anticipa el encuentro entre Miguel y Miles, vemos un poco de las historietas de 2099, y alcanzamos a ver a su Venom. La portada también está diseñada por Leonardi. 109, la Tierra 928. Este es un futuro alternativo de la Tierra 616, donde los héroes que conocemos son parte de la era heroica. Acá, por ejemplo, pertenece Punisher 2099, Hulk y muchos más. 110, al llegar a la base nos encontramos con Spider-UK de la Tierra 835, solo que esta es una versión nueva creada para la película llamada Malala Windsor. En los cómics, el primer arácnido en llevar este nombre es Billy Braddock. Más adelante, vemos al Spider-Man de Alex Ross. Aunque este fue creado por David Williams, el rediseño de Ross es más famoso. Este es un arte descartado para la primera película de 2002, que como podrán ver, sobrevivió con el paso del tiempo. 112, el diseño de personajes fue responsabilidad de Jesús Alonso Iglesias y Chris Zanka. De hecho, este último trabajó en todos los personajes genéricos de relleno, haciendo más de 100 diseños. Estos más tarde pudieron verse alterados por variantes de color o cambios dependiendo de las necesidades del guión. Cuando Jessica pregunta si tienen otro chiste de manchas, todos utilizan juegos de palabras y podemos ver a este pequeñín ahí escondido. Primero está pensando y luego pregunta, ¿Did you spot me? O sea, ¿me viste? Eso rompió la cuarta pared en mi opinión. 114, tenemos a Spinred y su hija. O sea, Mary Jane en la historia alternativa renueva sus votos y su pequeña Annie con el nombre de heroína de Spider Link. Más adelante tenemos a Lady Spider, llamada May Rayleigh de la Tierra 803. No cuenta con poderes arácnidos, pero sí tecnología steampunk. También vemos al Spider Cop de la Tierra 19119. Esta aparición Spider Giddon a raíz de un chiste del videojuego de Marvel's Spider-Man de PlayStation 4. Podemos ver a Capitán Spider, quien es Flash Thompson, conocido bully de Peter Parker pero en la Tierra 78127, donde él fue quien recibió la mordedura de la araña. El espectacular hombre bolsa de cuando Peter se quitó el traje negro y los cuatro fantásticos le prestaron un disfraz con una bolsa de papel para cubrirse la cabeza. Obviamente por cuestiones de derechos no podemos ver el cuatro en ninguna parte de su cuerpo. De hecho, hasta descartaron a un Spider Boy del universo Amalgam. 119, más adelante hay uno cuyo disfraz se parece un poco al del traje anti-electro. No encontré su diseño en los genéricos, así que diré que es él por ahora. Entre un grupo encontramos a uno que se parece sospechosamente al de la serie Ultimate de Spider-Man, en especial por ese recorte de las mangas. ¿Será? 121. Sí, es un auto viviente, como en Cars. Y sí, es una variante conocida como Spider-Mobile. En él conocemos a Tarántula, clon de Spider-Man que proviene, ojo, de la Tierra 1610A. La de Miles Morales de esta película es 1610B. O sea que este estaría dando a entender que proviene del cómic Ultimate original. 123. Por un instante, el Spider-Lego está de regreso encima de Spider-Mobile. 124. Ben Rayleigh de la Tierra 94. En los cómics, este viene de un mundo donde no murió a manos del Duende Verde. Si te preguntas por qué rubio, solo se pintó el pelo para diferenciarse del Peter Parker original, porque sí, es un clon. De hecho, el chiste de sus recuerdos es porque este tiene crisis existenciales por compartir la mente con el Peter Parker original. 126. Webslinger de la Tierra 31913. Junto con su caballo, el Spider-Horse. Este lleva el nombre de Patrick O'Hara. Y su caballo, una máscara, pues para que no le vean el rostro. Grizzly, Hammerhead y el Hombre Rana, villanos a los que Miles se enfrentó al inicio de la película, aparecen encerrados entre las jaulas de energía por alguna razón. 129. Vemos a Boomerang, Frederick Myers, un villano australiano de Spidey con gran puntería y un grupo considerable de... bueno, su nombre lo dice. 130. El Big Man, uno de los primeros jefes criminales a los que se enfrentó Spidey, oculta su identidad bajo el nombre de Roderick Kingsley. Perdió mucho terreno con la llegada de Kimpin. Kraven, uno de los villanos más famosos del Cabeza de Red, busca cazarlo como reto de honor y lo ha conseguido algunas veces. Su nombre real es Sergei Kravinov y tendremos su película en octubre, perdón, en agosto del 2024. Mus-terio, personaje que hizo un cameo en el cómic Peter Parker, The Spectacular Spider-Ham número 14. Mis-terio, una variante de Quentin Beck femenina. No hay una así en los cómics, pero en la serie de Ultimate Spider-Man aparece Francis Beck, hija del villano, pero esta parece tener un diseño original. 134. Videoman. Este es un villano creado para la serie animada Spider-Man y sus sorprendentes amigos allá por 1981. Creado por Electro, este salió directamente de un arcade. Por alguna razón saltó al cómic en 2006. 135. Spider-Man Insomniac. El arácnido de la realidad de Insomniac Games que lanzó videojuego en 2018, cuya secuela se aproxima el 20 de octubre para PlayStation 5. No es el primer cruce de este Spidey con variantes suyas. En el evento Spider-Geddon participó en la lucha contra los Inheritors, siendo reclutado por Superior Spider-Man. Parece existir una confusión sobre si ese encuentro fue canon en el videojuego. Sin embargo, gracias al cómic precuela de Marvel's Spider-Man 2, sabemos que el Spider-Verso de los cómics sí forma parte del juego. La duda aquí es… ¿Es el mismo caso con esta película? 138. El traje de Insomniac es el que usará en Marvel's Spider-Man 2. Con guantes blancos, la araña se mantiene en la zona roja del disfraz y un color rojo más cálido. 139. La voz de Víctor Ugarte nuevamente da vida a esta versión, mientras que en inglés tenemos al buen Yuri Lowenthal. 140. El Green Goblin de Atari. El primer videojuego de Spider-Man fue para el Atari 2600 lanzado en 1982, y debías esquivar las bombas del Duende verde. 149. Deep Face. Su verdadero nombre es Gordon Tooman. Apareció en los cómics de Spider-Man allá por los 2000. Cuenta con un armamento inspirado en el alfabeto. En la edición digital agregaron un texto a su escena, y cuando dice el nombre de Spider-Man aparece la tipografía de las películas de Sam Raimi. 149. Esta también fue utilizada por PlayStation en la primera etapa de la PS3. Podemos ver un Kraven con forma de león. Este tiene un parecido curioso con el de la serie The Spectacular Spider-Man, que alteró su cuerpo para estar a la altura del arácnido. ¿Si será? 149. La morsa se encuentra enjaulada también. Hubert Carpenter solo tiene el deseo de destruir cosas, aunque apareció por primera vez en un cómic de The Defenders, este se enfrentó continuamente a Spider-Man, siendo recordado como otro de esos villanos de broma. Prawler Live Action, interpretado por Donald Glover. Este se trata de Iron Davis, variante del tío de Miles, que también aparece en el UCM en Spider-Man Homecoming. El legado de Donald Glover es importante para esta película, pues fue este actor uno de los responsables indirectos de la creación de Miles Morales. Deseaba interpretar a Peter Parker en The Amazing Spider-Man allá por 2012. Su escena en Community es legendaria, incluso apareció en la primera película. 148. Mencionan de hecho que Joby atrapó a Prawler. Esto es interesante si consideramos que en la Tierra 616, Joby Brown es Prawler. En teoría se atrapó a sí mismo. 149. Canguro, un villano con ganas de saltar mucho y habilidades de boxeo. Frank Oliver apareció en Amazing Spider-Man número 81. 150. Willman. Este es uno de los más famosos por llegar a la serie de los 90. Jackson Will monta una gran rueda cargada de armamento pesado. Sin palabras. Gorg. Este extraterrestre fue criado por Craven luego de que se lo encontrara en Tierra Salvaje. La criatura creció lo suficiente como para enfrentarse a Spider-Man. Llegó a las páginas en The Amazing Spider-Man número 103. Swiss Miss. Llega desde el musical de Broadway, Spider-Man Turn of the Dark, de 2011. Misma que formaba parte de los Sinister Six. Se sabe que era una científica alterada por el Duende Verde y tiene cuchillas por todas partes. Literalmente hasta en los pechos. No creo que debe explicarles por qué esa había sido su única aparición al menos hasta este momento. 153. Shocker, el buen Herman, roba bancos y que carga con sus bellos guantes de vibraciones. Apareció en The Amazing Spider-Man número 46. Solo que este sí es un villano respetado del arácnido y se ha topado con él múltiples veces a lo largo de los años, trabajando incluso con algunos mafiosos grandes. 154. Spider-Bite. Como salido de Ready Player One, Margot Kiss se la pasa conectada a una red virtual, donde trabaja como heroína deteniendo ciberdelincuencia. Esta se ubica en la Tierra 22-171. La vemos comer fritos, una fritura popular de sabritas o leyes, dependiendo del país donde te ubiques. A mí me gustan los de chorizo. 156. Detrás de la chica podemos encontrar un código binario que si se traduce dice cualquiera puede usar una máscara y hagamos esto una última vez. Esto de acuerdo con el video de easter eggs que liberaron en Playstation. 157. El ritmo que envían de vuelta con la máquina beta a casa parece tener dardos tranquilizantes, kunais y shurikens en la espalda. Esto nos da a atender que fue atrapado por el Spider-Man del Vangaverse. De hecho, más adelante veremos cómo este le lanza a una estrella ninja Miles cuando lo están persiguiendo. 158. La inyección de Miguel. Podría ser una sustancia para contener su transformación de araña, ya que para convertirse en Spider-Man, este requirió de un suero para contener una adicción de una droga impuesta por Alchemax. Así que ahora quizá deba contener su parte arácnida. Quizá debamos esperar a la secuela para saber de qué se trata. 159. Escena del bar. La película tenía una secuencia donde Spot llega al bar sin nombre y nota cómo otros villanos se burlan de él. Sin embargo, la escena poscréditos mostraba a este volviendo para hacerles frente. Bueno, Miguel está viendo una parte de esa escena descartada. 160. Scooby-Doo es lo que dice Spider-Punk a Miles. Según investigué, esta expresión se usa para dar a entender que no tienes idea o pista sobre algo. En español no lo cambiaron por NPI. O sea, no poseo información. 161. El nuevo traje de 2099. Durante All New All Different Marvel, Miguel usó este disfraz blanco. Y podemos ver que en la película ya se encuentra en construcción. Incluso hay algunos artes que dan a entender que este podría haber cambiado entre azul y blanco constantemente. 162. Esta es la primer película de El Hombre Araña donde un Spider-Man principal de Peter Parker no aparece con su traje completo. Peter B. Parker siempre anda en bata. Y ya que estamos, hablemos de Mayday, la hija que este tiene con Mary Jane en distintas realidades y que eventualmente se convierte en Spider-Girl. Bueno, pues en los artes conceptuales, esta tenía heterocromía. Un fenómeno que provoca tener un ojo de un color distinto al otro. Pero eso fue descartado. 165. Podemos ver el modelo del multiverso de Marvel Studios visto en Loki y Ant-Man Quantum Mania. Y este a su vez abre paso a la red de la vida y el destino. Esta es un hilo que conecta la historia arácnida a través del multiverso. En los cómics, el maestro tejedor es su guardián, personaje que de momento no ha aparecido como parte del esquema de esta película. 167. La mordida de la araña. En el primer nodo de la red podemos ver cómo consiguieron sus poderes el Miles Morales original, la picadura de Cindy Moon en la portada de Original Scenes, la de Tobey Maguire, la del Peter de la 616 y el de la serie de los 90. En otro nodo vemos el beso de la película de Sam Raimi con Mary Jane, vemos uno con Julia Carpenter, el beso con Gwen en Spider-Man 3, lo que parece un beso con el espectacular Hombre Bolsa y un Spider-Mariachi. 169. El nodo del traje negro donde vemos a Eddie Brock, al Peter de Tobey Maguire, a Spider-Gwen, She-Venom, Jessica Drew luchando con el extraterrestre y a Eddie Brock de la serie de Spider-Man Unlimited. 170. La muerte del tío Ben y sus variantes a lo largo del multiverso como eventos que marcan la vida del héroe como lo conocemos. Y el evento ASM-90, que toma el nombre del cómic Amazing Spider-Man número 90, donde en una pelea con el Dr. Octopus muere el Capitán Stacy. 172. Espectacular Spider-Man. Es la primer variante que nos muestra la muerte de su Cap Stacy. Sin embargo, por algún motivo el diseño de este es diferente al de la serie. Y no podemos dejar fuera el cameo de Andrew Garfield en uno de los momentos finales de The Amazing Spider-Man, donde se muere el suegrito. 174. Los eventos canónicos recrean momentos clásicos de la Tierra 616. Joby en Spider-Man No More, Jessica Drew en The Final Chapter, Peter en su boda con Mary Jane y Gwen con Craven Last Hunt. 175. En el flashback de 2099 podemos ver que la pantalla marca que su hija tenía el nombre de Gabriela. Cuando Peter muestra la muerte del tío Ben, tenemos la del cómic a un lado. El cameo de Tobey Maguire y el fallecido actor Cliff Robertson de la película de 2002. Espectacular Spider-Man en el capítulo 11 de la primera temporada cuando se entera de la muerte de Ben por su tía May. Y el más extraño de todos, The Amazing Spider-Man 2, el videojuego de 2014 que nos muestra el mismo acontecimiento, pero confirmando que este se ubica en un universo distinto. Lo que a su vez revela que los otros videojuegos del superhéroe basados en las películas también forman parte del multiverso. 180. Cuando las arañas se reúnen vemos a Spider-Canada, con su palo de hockey lista para jugar. Esta es una variante exclusiva para la película. También tenemos al Spider-Samurai con un diseño único y junto vemos a Julia Carpenter, una de las Spider-Woman, que de hecho, en la película de Madame Webb será interpretada por Sidney Sweeney. 182. Vemos a Penny Parker de la Tierra 14512, junto a ella una nueva versión de SPDR, más parecido al de su cómic original. Por algún motivo la gente se pregunta por qué está triste, como si el contexto de la escena no fuera lo suficientemente claro. 183. Espectacular Spider-Man tiene la voz en inglés de Josh Keaton, y no puedo creer que diré estas palabras juntas, pero la voz del streamer Juan Guarnizo es la versión en español latino. 184. Para los que preguntan, el motivo por el que Luis Daniel Ramírez no volvió a darle voz fue porque éste está involucrado en denuncias de acoso sexual, por lo que está vetado del gremio de doblaje. 185. Podemos ver al Spider-Man Unlimited de la serie del 99, donde el arácnido viajó a la contratierra y se enfrentó al Alto Evolucionador. Sí, el mismo de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. 186. Spider-Woman Cyborg, una versión femenina del Spider-Cyborg de los cómics que sí es Peter Parker. Como habrás intuido, éste perdió sus extremidades y fueron reemplazadas por partes robóticas. Al inicio de la persecución vemos a una Spider-Woman con la Spider-Armor Mark II, útil para resistir balazos y todo tipo de artillería pesada. 188. Vemos a un Spider-Man leyendo un artículo de opinión que dice ¿Los gatos son el mejor amigo del hombre? Será una referencia a Black Cat. 189. Aunque lo vimos antes, podemos notar que hay una versión de Marvel's Spider-Man de PlayStation 4, o al menos una variante porque vemos ese traje varias veces. Estos tienen el diseño del primer juego, no el que mostraron en la cárcel. 190. El meme, quizá más famoso del arácnido, lo llevan al extremo, con todo señalándose. Este proviene del capítulo Doble Identidad de la serie de los 60, donde Spidey lidia con un impostor. 191. El príncipe de Aracné. El Spidey medieval pero con otro atuendo que puede verse entre las variantes. 192. El cabeza de red detrás del que se esconde Miles es Max Born, el Spider-Man 2211 de la Tierra 9500. Este tiene la voz en español del dibujante Humberto Ramos, mexicano que ha trabajado en varias series importantes del Hombre Araña. 193. Podemos ver por un momento a Anya Corazón. Sí, ya sé que no se parece a su diseño del cómic, pero supongo cambiaron el estilo para que no se pareciera a Julia Carpenter. 194. Abajo a la derecha vemos una versión de Spider-Peluche, mismo que veremos a lo largo de la secuencia de persecución saltando por todas partes. Y hablando de esta, sabían que tardó dos años en ser animada por completo, siendo la parte más tardada de hacer de toda la película. 196. También vemos la Spider-Armor Mark I, la cual apareció en Web of Spider-Man número 100 y seguramente conoces porque aparecía en un ícono dorado en el juego de los 2000. O también porque formó parte del primer Spider-Verso en la serie de los 90. Cuando Cyborg Spider-Woman dispara una de sus balas, vemos que estas tienen grabadas unas telarañas. Qué belleza al detalle, en serio. 198. Spider-Cat de la Tierra 999. Le dispara una bola de telaraña en la cara a Miles. 199. Spider-Rex, creado recién en 2022 durante el segundo volumen de Edge of Spider-Verse. Bro, sus lanzarredes en sus manitas, no macho. Pero no puede abrazar a nadie, qué desgracia. Sácate a bañar. 200. Spider-Man el Mangaverse de la Tierra 2301, perteneciente a un clan ninja e introducido en 2002. Por cierto, lo veremos correr como Naruto en algún momento. 201. En el comedor, parece que todos los arácnidos degustan una deliciosa hamburguesa 2099. Parece que nunca dejan de tener sentido del humor. Ya que estamos en la cocina, descartaron una variante de araña monstruosa que al parecer se iba a encargar de cocinar. La habrán quitado para que no se viera tenebrosa o para no tratar de justificar cómo es que los pelos no se pegaban en las hamburguesas, no lo sé. 202. Spider-Monkey de la Tierra 8101, que llegó en 2008. En español, este tiene la voz del tiktoker Axel Parker. 203. En el consultorio del psicólogo, podemos ver un test de Roadshark, con la forma de una araña. De acuerdo con el diploma en la pared, el psicólogo parece tratarse ni más ni menos que de Ezequiel Sims. Fue el responsable de revelar a Peter la presencia de los herederos, así como mantener a Silk escondida durante un buen rato para que no fuera devorada por Morlun y su familia. 205. Durante la persecución, podemos ver a Mayday lanzarte la araña orgánica, aun cuando se supone tiene un lanzarredes en la otra mano. Puntos extra por lo cruel que parece Peter al presumirle a Miguel que él sí tiene una hija viva. 206. De vuelta en la sala de los villanos, vemos a Scrooble, el Huff Goblin y Camaleón. Detalle que no noté en el cine, y eso que la vi varias veces, los villanos aplauden a Miles pero le abuchean a la sociedad arácnida y cuando detiene al lobo, le vuelven a aplaudir. Mágico. Ah sí, y no lo menciono porque si no me mueve el conteo, pero punto extra. Spider-Wolf es Peter Parker convertido en un hombre lobo y pertenece a la Tierra 13989. 207. Vemos a Sun Spider, la primera arácnida con capacidades diferentes y parte de la comunidad LGBT+. Se llama Charlotte Weaver y forma parte de la Tierra 223. Se presentó en Spider-Verse número 3 del volumen 3. Luego nos topamos con el Spider-Man del 67, que aparece con una de sus muchas poses utilizadas y recicladas en la serie. A este le da un tirón, supongo que por la edad. Hasta podemos ver la firma de su tierra justo ahí. 209. La sala de los villanos. Muestran enemigos clásicos como Rino, Kraven, Dr. Octopus, Electro y el Duende Verde. El Doc dice su icónica frase, hola Peter. Y en español escuchamos al mítico actor de Spider-Man 2 y No Way Home, Gabriel Pingarrón. Y 210. Dicha sección también me pareció muy similar a la sala de práctica de telarañas en el juego de PlayStation 1, donde debías practicar velocidad de puntería al saber a quién sí atacar y a quién no. No sé ustedes, pero hasta ver la misma imagen de Kraven me genera algo, así que diré que sí es una referencia al juego. 211. Tenemos a Metro Spider-Man interpretado en inglés por Metro Boomin. Y en español tenemos al streamer PyPunk, quien dicen por ahí ya tiene a dónde correr. Cuando Miguel le revela a Miles que es una anomalía, vemos por un momento el traje casero de la primera película cuando se pixelea. 213. Cambiaron el diálogo donde Miles dice por eso nunca fuiste a verme, reemplazándolo por un por eso nunca fueron a verme. Esto hace que Peter también sienta culpa y justifiquen por qué baja la cabeza en ese momento. 214. Cuando cae Miguel, podemos ver al Doppelganger, clon maligno de Spider-Man salido del evento Infinity War y que ha aparecido en eventos como Maximum Carnage, como parte de la familia del villano psicótico. 215. Desde el día que salió la película, Alex Arellano me la mandó por Whatsapp y no podía quitarme las ganas de mencionarlo en un video, vemos espectacular Spider-Man llevar cargando al Spider-Cat. ¡Qué tierno! 216. Cuando Miles escanea su ADN, podemos ver que la máquina detecta su tierra como origen 42, anticipándonos que en realidad no iba a su casa. Luego de todos los gritos, cada quien regresa a su tierra y Peter llega a casa, donde podemos ver que deja a Mayday en su cuna. Y por alguna razón los peluches de esta son el Duende Verde y el Doctor Octopus, además de una pijama de Spider-Ham. Luego, cuando Gwen vuelve a su hogar, el reflejo en la ventana es opuesto al que vimos al inicio de la película. Esto yo lo interpreté como que ahora ya está al descubierto con su papá. Y cuando esta lo confronta, podemos ver que las paredes derraman colores, como si el mundo alrededor de Gwen estuviera llorando. El arte de toda esta secuencia es impresionante. Ahora que lo tenemos de cerca, hablemos del diseño de Scarlet Spider. Este particularmente parece mucho más sacado de un cómic que incluso otros de la película, y es que directamente se inspiraron en el arte de Tom Lyle, dibujante de cómics que falleció desgraciadamente en 2019. Este le daba unas sombras y músculos pronunciados al personaje y esos característicos ojos. No sé ustedes, pero siempre me pareció uno de los estilos alternativos mejor hechos que hay. Logra diferenciarse y aún así mantiene características visuales que te hacen decir es Spider-Man. Número 221. Otra pista que anticipaba que Miles había llegado al universo equivocado son los ojos de su madre, Río Morales, que ahora son verdes. Que también se pudo haber fijado en la habitación, pero supongo que llegaba todo alterado, así que órale pues. En la Tierra 42 vemos que Vulture tiene una empresa de telecomunicaciones. El logo de Nike está al revés. Hammerhead tiene un edificio también. Scorpion igual, por algún motivo es una especie de parodia Samsung. Rino también cuenta con un casino. Electro anda por ahí igual y Oscorp se llama Iscorps. Ah, y Sandman tiene un hotel. Supongo que la vida criminal le dio bastante a todos y cada uno de ellos. 223. En el cómic Presentación del Merodeador podemos ver fragmentos del no tan amigable encuentro con el primer proler que vimos en Ultimate Spider-Man. La portada está diseñada por la artista Morgan Green. 224. En las noticias, Jameson menciona al alcalde Manfredi, lo que significa que el jefe criminal Silverman llegó al poder en Nueva York en esta realidad. Este es un villano clásico que utilizaba una armadura dada su edad. También mencionan que por ahí anda un cartel de los seis siniestros. Quizá eso explica por qué tienen tanto dinero como para comprar edificios. Y número 225. Al rostro de Miles Morales le agregaron más detalles en la cara a diferencia de la versión de cines. Tiene más marcas, se ve más cansado y harto de este mundo. Aquí la pregunta y me gustaría abrir debate en los comentarios es ¿Realmente es una nueva versión o simplemente llegó a cines una incompleta? Y por último, para no romper la numeración, dato extra. En esa página también vemos a Leopardón, lo que significa que su Piedaman andaba por ahí. Y a este sí que nos lo deben porque fue de los primeros confirmados en la película, no frieguen. Y eso es todo mis estimados. Espero el video les haya gustado. Si ustedes encontraron alguna otra cosa, por favor siéntanse libres de dejarla acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse para más videos del estilo, tenemos cobertura completa de Marvel's Spider-Man 2. Y también un like para saber si te gustó este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!